Yo creo que no voy a ganar esta carrera, básicamente porque quedan 800 metros ¡No jodas tú! ¡Ande vas! Tú cabrón, cabrón, no me jodas Tú tío, que era la mía Pues no, no me lo consigo pasar, eh ¡Marín! Vale, eh, a ver Vale, eh, uff, es que Es que estoy sorprendidísimo, ¿vale? Porque de a la media hora no tener a nadie viéndome a tener 10 seguidores Estoy flipando, te lo juro, eh Y vosotros diréis, pero qué, hostia Si eso es poquísimo, que no, que no Estoy flipando, te lo juro Que la gente tiene 400 y así, pues Pues vale, ¿no? Pero... ¡Hostia, puta! ¿A dónde vas, Marín? Bueno, eh, dale, dale, dale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!